Hola chicas, ¿qué tal? Espero que estéis muy muy bien, os me parece raro que ande por este canal pero como ya sabréis, este canal yo hacía algunas colaboraciones y hoy os traigo una de ellas con material escolar, ¿vale? Ya sabréis que todos, todos mis vídeos van a Delia García, que es la cajita de información, os voy a dejar el link que es donde verdaderamente ya subo mis vídeos, subo tres por semana y no sé, la verdad que estoy súper súper contenta por la acogida que tuve y nada, que vamos a empezar porque no creo que se haga muy larguito este vídeo Antes de nada, te digo que también perdon por mi pelo, pero estamos asados, está lloviendo, me acabo de lavar el pelo pero no he sacado nada del todo y quería hacer corriendo el vídeo, pues, estos pelos seis La caja en la que me venía es esta de aquí, es súper súper grande El trato fenomenal, pedí, hice el pedido y el día siguiente ya lo tenía De hecho, hasta el repartido es súper simpático, lo tengo que decir porque yo no estaba en casa, yo estaba trabajando y vino a mi trabajo a dejarme el paquete Me encantó Y bueno, son poquitas cositas, esto es lo que voy a enseñar y me diré, pero de ella que hace Pero pedí este talpino, este talpino porque a mí me encanta hacer tonterías en la agenda y demás Y pues me lo pillo porque yo tengo lo de madera, pero este no lo tenía Y no sé, me gustaba y el precio lo dejaron por aquí Y esto me lo pedí para hacer tonterías y demás en la agenda Y esto, y esto por aquí También me pedí que esto es súper súper enganchado con Samuel, vale, me encanta este juego Es al Monopoly, pero este es el clásico, vale, me encanta, me encanta, me encanta De hecho, no lo puedo abrir mucho, a ver si lo puedo abrir obviamente Pero aquí te trae las instrucciones del juego Este es como un cartón, vale, no es como los tableros iguales, pero es como estilo de un cartón Y aquí te vienen, digamos, las cositas Y aquí te traen lo que son para montar los hoteles, las casas El dinero, que está por aquí Mira, mira, aquí he pillado un billetico de estos ahora Yo no, pero bueno Y te traen las fichas a ti Y demás, no sé, venía en esta caja de aquí ¿Por qué no los quiero toquetear mucho? Porque Samuel y yo tenemos una partida pendiente Porque como apenas se le maté un poco por la noche y nos ponemos Y entonces lo tenemos todo así porque este es mi dinero Este creo que era de él No, mentira, este es mío, este es el de él Y lo tenemos todo así para jugar Para seguir con la partida porque jugamos muy poco Y yo qué sé, la verdad es que me gustó bastante Porque hacen para entretenerte los que está guay Y cuando quedas así con los amigos y está como el día de lluvia y demás Está muy guay, la verdad es que me gustó bastante ¿Qué más? ¿Qué más? Después pedí este juego de aquí que todavía no he jugado, ¿vale? Pero son 100 juegos, ¿vale? Eh, me encanta No he jugado porque es que apenas tampoco he tenido tiempo Como ya está bien con el trabajo y demás Y... ¡Tachia, tachia! Mira, trae la texto para jugar Y esto también A las damas creo que es verdad Ya os digo que no he jugado Os trae este tablero Para traer el parchís Este y para traer el de las damas Y después que te viene El reglamento de 10 juegos Y aquí te viene explicado todo como puedes jugar y demás También me traía Esta ficha de aquí para jugar al domino También me trae cartas Me trae la ficha para jugar al parchís Con los jubiletes Y ya no me trae nada Supuestamente con esto pues se puede jugar Yo ya os digo que no he tenido tiempo Yo me fui flechada para el monopoli jugar Y esto Pero también está muy bien Porque si lo veis Se viene como jugar y eso Ya os digo que los precios los dejaré por aquí Pero está súper barato De hecho el monopoli que estoy súper enganchada A la BGF Pero me parece que no sé si eran 6 o 7 euros Más no era Y el envío es súper rápido Y la verdad que me encantó Eso sí Deciros que Creo que tenéis que hacer un pedido máximo de 20 euros ¿Vale? Para poder Para que no tengáis gasto de envío De todas formas yo os dejaré mi descuentico por ahí abajo Que os lo dejaré en la cajita de información Por si queréis pediros también Por favor el monopoli Que si no lo tenéis es una pasada Pero si esto os lo dejaré abajo en la cajita de información Que he tenido un código de descuento con mi nombre Os lo dejaré todo muy detallado en la cajita de información Y eso Y que me encantó ¿Vale? Que si esto por favor tenéis Si tenéis pareja o amigo Pillaros el monopoli Y después me pedí todo esto Pinceles Porque el gordo Quiere hacer cosas en el coche Pintar cosas Faros y esto Y entonces se las pedí por ello Deciros que Los pinceles creí que de base blanditos Y la verdad Están un poco duritos ¿Vale? No era como yo me esperaba Por ejemplo Los chiquitos también Pero bueno Son así muy grandes Van enumerados con el número Y tú vas diciendo Pues quiero más Pues quiero Quiero más gordito Lo que es la brocha y demás Y no sé La verdad que se me hubiera Me trajo con tu pomilla Y aquí están todos Y los precios Los iré dejando por aquí ¿Vale? O en la cajita de información Con el link Con un top Por si les quede He hecho un vistazo Y nada Esto sí me he pedido Sé que el vídeo Es súper súper cortito Pero yo la verdad Es que estoy muy contenta Porque es que estoy En vista del monopoli ¿Vale? Y nada chicas Que si os queréis pasar Que abajo En la cajita de información Os voy a dejar El link de esta página Con lo que yo me he pedido Que por favor Quieres pasar A por el monopoli Porque estoy súper enganchada Lo he repetido Veinte mil veces Lo sé Pero es que está súper guay Y nada Espero que os haya gustado Y que ya sabéis Que si me queréis seguir O os gustó mi vídeo Seguirme por Delia García Que es donde estuvo Verdaderamente Todos mis vídeos De día a día Y nada chicas Que espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Mua